Para el gol, Gonzalo. A ver, el pivoteo, el zurdazo, la atapadaza. La atapadaza. Nicole Prado no lo hacía trabajar al portero Josué Castel. De tiro libre, buen intento por parte de Zaccoberti. Se salvaba, ahí está la señora. Ahí está. Señora, ¿por qué no prueben el canto? Está perdiendo plata, señora. La podemos contactar con Gisela, pero yo lo sé. De todas maneras, señora, por favor, que falta confianza. Aquí va a llegar el gol, ¿ah? El centro, rechazo al medio. Y el 1 a 0 lo va a marcar Jailo Villalobos. A los 13 minutos del segundo tiempo, Villalobos de cabeza. Marca su primer gol en el campeonato venciendo al arquero Giancarlo Castelano. Si de cabeza llegaría el empate de Cobresol. 10 minutos después, ¿quién lo marca? Héctor Rojas. 5 goles con la camiseta del equipo Moquehuano. Bate al portero Josué Castel. El pase había sido en el tiro libre de Percy Manchego. A los 70 minutos, cuando reclamaba este hombre, va a llegar otra situación de claro peligro para el equipo local. Así es. Va a llegar Renzo González. Falla el portero Castelanos. Y ahí está el gol para el cuadro de la Peña. Aquí la lanza, ¿quién? Bueno, finalmente llega el empate del cuadro. Primero, digo, el 2 a 1 de Alfredo Guzmán. Y el empate, atención, con este tiro libre, Percy Manchego va a la punta, le pega. Gol, empate 2 a 2. Pasa cerca del poste. Toca el arquero del balón. Igual empata Cobresol. 21 puntos para Cobresol. Solamente perdió un partido. 6 ganados, 3 empatados. Cobresol, siempre que jugó Marco Gólez. Vamos a Huancayo, donde Spora Ila, en el partido con más tantos, le ganó 4 a 2 al equipo de San Marcos. Debutado roguerano, ¿no? Antony Marcos para el cuadro de San Marcos. Todavía no debuta el revuelo de roguerano, ¿no? Ah, ok. Estuvo Alcides Villafani, ¿no? Bueno, el 1 a 0 era Antony Marcos para el cuadro de San Marcos. Después llegaba el 1 a 1. Ismael Péreda. Quinto gol en el campeonato, pero Ismael Péreda que tiene un misil en esa pierna derecha. Minuto 24. El 1 a 1, entonces, para el cuadro del Spor Águila, el cuadro local. Y acá... Llegaron los problemas, llegaron los problemas. ¿Quién es el árbitro? No sé si, delante del árbitro está creyendo. Expulsado Ismael Péreda, el autor del gol, y Giuseppe Ramos. Sí, el árbitro Joel Alarcón finalmente terminó expulsando a estos jugadores que tú mencionas, Gonzalo. De aquí para allá, y corre por atrás Oscar Ruiz. ¿Y quién va a aparecer? Ahí está la roja, sí, ahí están los expulsados Ismael Péreda. De la Spor Águila. Y también va a echar a Giuseppe Ramos. Claro, lo echó a Ramos, que está reclamándole, ¿no? Que es el hombre que está detrás de él, junto a Bolívar. Sí, ahí se va Giuseppe Ramos de San Marcos. En este equipo de la Spor Águila juega... Y aquí se va Péreda. ¿Quién juega en la Spor Águila? Bueno, los batón... El Murciélago. Pablo Maldonado. ¿Aparecería el Murciélago o no? A ver, vamos a ver la jugada. Este es... El Murciélago. Golazo. Está el pirueta. Gol, entró, ¿no? Sí, claro. Gol, entró. Segundo gol en el campeonato para ver los batones. Y los líneas siguen sin revisar las magas, ¿no? Le pasa una vez aproximadamente a este muchacho. No, no, el defensor. Ahora sacó... Vamos a verla. Y adentro. Aprovecho. Vamos a segundo tiempo. Águila le ganaba 2 a 1 a San Marcos. ¡Ese golazo! Pero ¿quién lo hizo? Paolo Maldonado. ¡Paolo Maldonado! ¡Manzanita! ¡Qué buena definición de Zurda! Lo juega el portero Río Frío. Tercer tanto en el campeonato para Paolo Maldonado. Ganaba 3 a 1 el Águila, que va a conseguir el 4 a 1. ¿Lo marca quién? También Willy Villavicencio, el que había marcado la semana pasada el gol de la victoria para su cuadro. Ante Boyce, se iba a hacer presente en el marcador otra vez. Tercer tanto en el campeonato para Willy Villavicencio. El pase había sido de Javier Ortiz. Buena victoria para Espor Águila, que llega al cuarto lugar con 17 puntos. Está a 4 del Cobresol. Y el descuento, el segundo descuento para San Marcos, va a marcarlo Christopher Wittrón. Tras la asistencia de Andy Pando, al final del partido. Segunda vez que empieza perdiendo y finalmente lo termina ganando Espor Águila. Antes había sido con Copsol, que venía perdiendo y lo ganó 2 a 1. Ahí está el Deportivo Municipal con Alessandro Morán, ¿no? Se empezaba de visita ante el Idunza de Arequipa. Sí, y aquí estaba Diana González, ¿no? La voleibolista de la selección de menores. Alpera adelantadora, muy buena jugadora. La felicitación desde aquí. Y el Idunza terminó ganándole al Múnich, que anda mal, mal, mal. Último. Golazo a Felipe Ríos. Le hace hueco al Artero y pone el 1 a 0. Y a la postre sería el de la victoria. Julio Cáceres fue el árbitro de este partido. No acabaron el juego. Por expulsión, dos jugadores de Municipal. Alessandro Morán y Ángel Guipiú. Que ya había sido expulsado antes, ¿no? Este Rufino Bernal es el técnico de la Academia. Múnich congetea con el descenso. Justamente vamos a ver la expulsión de Morán, que ya tenía María. Entró fuerte. Roja. Lo echaron. Al Edgar Davis, peruano. Y después de este resultado, ahora Municipal en la siguiente fecha va a recibir al Torino, ¿no? En Lima. Y sí, ahí solitario. Múnich en último lugar de la tabla con un partido que todavía estén veremos. El partido contra Cosvinchos. Lentamente se va Alessandro Morán. Uy, ahí hay, no, que Morán. A ver si te dijo, creo, ¿no? Otro más de Municipal. Se ve expulsado. Aquí hubo un malotazo contra el arquero, Erika. Sí, uno de los centrales de Municipal, finalmente. Guipiú, ¿no? Tenía María, ¿no? Y bueno, se tiene que ir a la cancha. Guipiú, el defensor central. Múnich acabó el partido con nueve jugadores. ¿Cuántos puntos tiene el Múnich? Cinco, ¿no? Cinco puntitos nomás. Uy, ahí hay. Vamos a Talara. Este partido se jugó hoy. Atlético Torino contra Deportivo Copsol. Un equipo lo dirige Eduardo Asca, Torino. El otro lo dirige Freddy García. Es del estadio campeonísimo. A los 12 minutos da rebote el portero. Y está listo Edson Panta. Estadio campeón nacionales del 36, perdón. Ah, sí, sí, señor. Jugaron en esa cancha. Tú tienes toda la razón del mundo. Panta ponía el 1 a 0 para Torino. Venciendo al portero más reinoso que había dado un rebote largo. Un remate comprometido. Difícil. Y el segundo, ¿quién lo va a marcar? Charlie Sagaceta. Segundo gol en el torneo para Sagaceta. Se fue Charlie del Torino. Pero, ¿te queda alguna duda que el fuerte norte es Torino? Junto a Grau. Son los bravos de Piura. El Milán va a jugar esa cancha y no gana. Bueno, ganaba 2-0 Torino. Que tiene una hinchada bastante metedora. Va a llegar el descuento de Copsol. Después de un sinfín de rebotes en el área. Estaba jugando pinball. Pero bueno, al final va a llegar el descuento de José García. Seguían los pelotazos adentro, los cabezazos. Fudo el champán. ¡Qué botazo! Ahí está. Mira, la jugada es estrepitosamente horrenda. Pero el gol, la definición de Copsolazos. José García, tercer tanto en el campeonato. Más que la quiero, Esteban Mendoza. Vamos ahora a Chosica. ¡Uy, maldición para los hijos de Acobinchos! Llevan 5 derrotas consecutivas. Parecía que ganaban ya en este partido. Porque iban a lograr este gol. Buena jugada preparada. Darío Muchotrigo. Máquina del tiempo para Darío Muchotrigo. Se pone el 1 a 0. ¡Qué bien le hicieron, ah! Su segundo gola en el torneo, ah! El equipo dirigido por José Ignacio Verme lograba el primero. Su amigo, ¿no? Vence al portero Guilfuego Caballero, que supuestamente ayer iba a estar seguramente en la banca de suculentas de la U. Al final no decidieron eso. Ganaba 2 a 0 a Acobinchos, ah. Chumpitás y el 2 a 0. Ajime Chumpitás tras esta asistencia. Pero en América Cochaguaico tiene a Wilkin, pues. Con Wilkin no hay problema. Mano. Penal. Y ahí está Wilkin Cabero, que es el goleador de la segunda. Alan Vidaurre, el arquero de Acobinchos va hacia un lado, la pelota va hacia el otro. Descontado a Cochaguaico, que después llega al empate a falta de 12 minutos. Cabezazo de Cabero y el que llega con escala de un defensor es Carlos Baldo. Carlos Baldo, perdón. Se le venía la noche a los hijos de Acobinchos. Sí, tercer tanto en el torneo para este jugador de Acobinchos. Perdón, de Acobinchos. Y faltando 8 minutos, lo dio vuelta Acobinchos. Wilkin Cabero de nuevo. Octavo gole en el campeonato, es el máximo artillero Wilkin Cabero. Wilkin Cabero. Que es la figura de segunda, ¿no? Y lo celebran porque hacen una gran campaña los chicos de la América Cochaguaico, que están terceros. Vamos a ver al gole. Ahí está Cuquín, viendo a ver al equipo del cual es hincha, pero al que le grita los goles. A ver, vamos al boys contra Atlético Minero. Sale el arquero lejos, sale mal. Y la primera situación de peligro para gole va a ser esta. Olivares. Después se termina rehaciendo el arquero Valencia. Aquí va a llegar... Penal, clarísimo. No hay dudas. ¿Y quién va a patear el penal? Waldir la pide. Waldir la pide. A ver, Waldir. Gol de Waldir. ¡Guardir! ¡Ay, ay, ay! Lo quiso asegurar... Pedro Galeci. Ese chico escapa muy bien, ¿no? Viene... Llego en base de Ricky Pérez. No puede Waldir. Va Rosel, golazo. ¿Qué tal? Golazo. Fue unos goles. El de Pablo Maldonado, este... El de Pistupito, Rosel, buen gol. El gol de Copsol es un buen gol. Acá Galeci no tuvo nada que hacer, ¿eh? No, el de Copsol también fue un buen gol. Este arquero, Galeci, viene de la San Martín. Es un muy buen proyecto arquero, ¿eh? Ahora, el gol de Rosel. Sí, en brazo, mira. Es intapable, ¿eh? Ganaba Boise entonces un a cero en su estadio, ante una muy buena concurrencia de público. Ya vienen los goles de Waldir. Aunque podría ser más. Este es Waldir. Ahí está Waldir, a ver, Waldir. ¡Este es el guacho! ¡Este es el guacho de Waldir! ¡Gol de Waldir! ¡Echazo! ¡No, Waldir! ¡Afuera! Le apuntó un cartel. Waldir viene a marcar un gol con la pierna derecha. Ya vienen los goles de Waldir. ¡A ver, Waldir! ¡Vamos, Waldir! ¡Ah, Waldir! ¡Qué buen intento ese último! ¡Vamos, este gol, Waldir! A ver, va a llegar esta... Sí, el gol de Atlético Minero lo va a marcar Franco Melgar. ¡Qué tal fierrazo, ah! Ya vienen los goles de Waldir. Vence al arquero Ignacio Drago. Se la ceden a Melgar. ¡Fierrazo! Sí, claro. ¡Buf! ¡Me tapamos! La tensión... Se aviva la gente del Boyce. El rebote... ¡Gol de Waldir! ¡Gol de Waldir! ¡Gol de Sainz! Tenía que meterla. Al borde de las lágrimas, Waldir lo celebra con sus compañeros de equipo que estaban en la tribuna norte, en la tribuna que no estaba habilitada. Se aviva el Boyce. Se aviva el número 24 de Boyce en este caso. Está paradito justo ahí. Y con la mocha pelada ahora, Cristobarra, 3 de guillén. Llegaba el canto de la victoria. Ricky Pérez fue el que le metió esa pelota para que Rosel vaya a picar. Y bueno, quede bien parado. Difícil en un partido de segunda, es complicado, pero se hizo respetar la casa. Yo creo que ya estamos consiguiendo lo que quiere el Pato. Están ganando un partido del Cobresol. ¿Qué le significa esto? Nos jugamos la vida. Yo creo que ese partido es clave para las aspiraciones de este equipo. Tercer triunfo como local de Boyce. Vamos a mirar los números de segunda. Ahí está el Cobresol. Va a jugar en Moquegua, ¿no? Contra el Boyce el próximo fin de semana. El América Cochahuayco de la mano de Willy Quincabero. 17 puntos al igual que el Espor Águila. Y el Copsol. Sí. Después sexto está Atlético Minero que comenzó a repuntar, aunque hoy día perdió. Y Dunza tiene 12 al igual que Atlético Torino. Y después llegan los siguientes otros cuatro equipos. La Peña Sporting con 11, que me parece, bueno, ahí está un poco la pelea por quedarse en segunda, ¿no? San Marcos, hijos de Acosvinchos y el Deportivo Municipal. Increíble. No lo entiendo, no lo entiendo. ¿Cómo puede estar último en segunda? Yo sí lo entiendo. Yo sí lo entiendo. Es coherente lo que pasa en Municipal. Listo. Hacemos la pausa y volvemos con... El Gordiño. El Gordiño.